aquí seguimos mi pelagallo, vamos a seguir con la historia de del coleccionante compadre de Isaías, habíamos quedado en este sector me está cargando de nuevo los cheques porque minimicé, así que es probable que en alguna parte baje y vamos a ver mapas ya compadre acá, son un poco largas, me tinca laberinto perfecto, bloqueado, y que es eso, son como roquillas, son roquillas, lo sabía, venga mi niño de donde gila esta queda así esto tiene armadura ya, vamos bien por acá no tienen armadura vuelen como al tiro espero que no aparezca nadie por atrás, si no nos hace un daño indescriptible y veamos que tengamos hemos vendido muchas cosas y tenemos dos nodos y no tenemos más hay que ahorrarse para los trajes nada que ver pelado digamos bueno ¿se puede quemar o no? no lo sé mira es que así y vamos a poder llegar para allá y por acá no veo nada vamos pelado muy interesante el administrador debería estar en la sala de procesos de control pero alguien trae un saludo la sala de control no puede abrir hasta que la gravedad se restauró pero el sistema no puede resaltar la gravedad mientras que hay deslizamiento al menos el proceso está todavía corregando listo ordenad vamos a explorar ahora Me gusta Queda así mi pelazo Ahora está un municio en línea Ahora esta arma es poderosísima ¿Por qué se cae? Está como mal puesta Ya compadre De ahí va a salir un pelagallo No está ahí Uuuu No está ahí Queda rápido No estoy... ¿Qué tal con wea? no y ya está como que hay cosas que hacer quiero ver quiero ver una primera pero lo voy a quedar por ahí quizá hay una entrada por ahí el asiento se va a saltar el asiento se va a saltar no la chute si quiero ver si hay algo moral sabrán que siempre es bueno explorar vamos por aquí no veo nada no 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 hay que picarla porque van a salir todos los lados ya le hicimos bien igual me bajan un poco los padres acá está está a tope ojo que igual estoy como grabantes a ver si me desbloqueo la puerta de acá no 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 que no ojo que hace acá ya la hp ya me han dado toque y me bajan un poco los padres vamos para acá ¡Gracias! Yo te miro atrás. Voy a estar haciendo atrás, Julio. Por acá también. Hay varias formas de llegar. Acá está el tema, mira. Ah, pero puedo ir. Ahí está. Voy a dar la vuelta. ¿Eh? Supervisor Dallas. Final log. He asegurado que no pueden dejar este subdeck. Pero tampoco puedo ver lo que hacen. Lo que hacen. Lo que hacen. Lo que hacen. Que se sucedió. A mí. Al menos si no tengo la conformidad. Y no puedo matar nadie. Y no puedo. por qué y i'll check the maintenance subdeck for temple speaking Ahora puedo abrir las puertas a nivel total. Va a ser bueno darte una vuelta por todo el complejo. No se muevo. Mira. Qué interesantes. No se rompe. Estoy gastando munición por las puertas. Ya. Tengo N munición lineal y no se para que me hagan estas. Vamos a ahorrar por si acaso. Para el traje porque posiblemente nos den más adelante un traje. Voy a venir acá una sierra. Iba a salir un kill, a ver. Un pente. Ya. Y acá hay tres respaldos pero voy a escoger más antiguos. Qué feria es. Estamos jugando en una fecha inusual. No tengo unos 20 minutos de esto. Acá ya podría abrir. Si no, acá no me marca. Lo puedo lograr por acá. Disasino. Literalmente acá pueden haber puertas reguladas. Joder. y flota ahora si nada más ya, quiero ver algo si aquí está como lleno de puliados muertos lo siento es que me he comido tantos ítems que están por acá abajo no va por aquí, no va por ahí perfecto pero ahora vamos acá vamos acá no va por aquí 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 mira no va por aquí 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 acá de rato a convocarse igual hay que eliminarlo rápido no va por aquí 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 Ahora lo que sí, si tengo como mejores WEA, como de nivel de acceso, debería abrir como cosas mejores. Y, o sea, que tienen mejores ítems. Y no han dado eso. Venme algo, por pelado. Una carita. Joder. ¿Por qué rompes todo? No, va, bueno. Ya. Hay que ir para allá, pero acá y aquí. Otra cosa. Por acá sí primero, ¿eh? Guau. Oye, está, pero... Brutal esta parte. Energía. No, 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 no. ¿Cómo el tipo no quiero, eh? Ah, ya, bueno. Vamos a tener que hacerla una, porque... Lo más probable es que sean como dormitorio o celda. Suéganme, niño. Suéganme, niño. No, no, no. No. ¡Había! No, 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 no. ¡Pada, pata! No se culaba por el suelo a nada. Acá se va a tener que usar una mediana. Después vamos a... Que es raro, una cadena va a bloquear. Más raro es que se tenga que destruir de todo lado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, no. ¿Se acuerdan? ¿Sabes cómo? Por favor, necesito Mercer, diga eso. No, te matará. No tendré más muerte en mi consciencia. Unicology fue todo lo que tuve después de perder a Emilia. Vea lo que ha venido. ¿Qué es lo que ha venido? Escucha. Es una palabra para ti. Nunca hubiera llegado así. Porque tú puedes estar con nosotros. No sé, voy a sacar. Lo que me encanta Isaac, pero si no puedo curar esta desgracia, nunca lo veré de nuevo. Por favor, me ayúdame. En 977. En 977. Ahí hay uno que tiene código. Dr. Brennan. Nicole. La única cosa que Mercer ha esperado fue la muerte. Es que no se las rean. Ahora, no? Me Supongo que él está por miedo de ningún tipo. ¿Si alguien está por aquí? Veste, Marcelo? No, no, no. No, 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 no. ¿Esto es bien, Isaac? Lo siento, Isaac. Recuerda la diferencia de tiempo, en vez de gracias. No, no. No, no. ¿Qué tal,B? ¿Qué hay? ¿Tienes bien? ¿Vale, Isaac? La Ishimura es una gran llave. Estoy muy feliz de estar trabajando con ella. Bueno, disfruté mucho menos. Sabes que ellos van a decomisionar la próxima vez. Isaac, gracias. ¿Para qué? Fart, solo me empujo a hacer esto. Si no hubiera sido para ti, nunca hubiera hecho esto tan lejos porque te hiciste con esto. Solo recuerda que estoy dando a ti por seis meses para que puedas hacer esto. ¿Sabes lo que? Debemos estar en el rango de los días. ¿Qué es lo que pasa? Isaac. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale, Isaac? ¿Vale, Isaac? ¿Vale, Isaac? ¿Vale, Isaac? ¿Vale, Isaac? ¿Hola, Dickey? ¿Tres? ¿Es que oriente esto es? ¿Está acabado? ¿Vale? A ver, mi casco no me va a dejar. ¿Cómo destapo esto? Entonces acá... No existen en el mapa, de hecho. Bueno. ¿Eso es lo que podemos hacer? ¡Qué niño! Creo que fue mucho para usted. Voy a llevarse a él para abajo. ¿Qué haces? Ya estoy seguro que me van a matar a este bicho. Ah, mirá un guardado. No los vamos a dejar acá, ¿sí? No sé que hayan pelado. Bueno, si me atacan, llega a mí. Yo fin. ¿A qué va a pasar acá? Que esto yo me voy a mover y van a aparecer bichos todos lados. Uno queda un guardado acá, hermano. Y acá, vamos a ver si hayan pelado. Vamos a por allá. No, no. Tampoco. Tampoco, hermano. Tampoco, mi compadre. Tampoco, tampoco. 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 Me ayuda. Ya. Tengo algo de armamento acá. Vamos a pasar esta parte. Eh, este es el último, hermano. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. Vamos más lenta. Se pierde. Seguimos. No. Seguimos. Escucha, ahí Perdi como oportunidad para agarrar esto a uno. ¿Dónde? Mira. Ya puedo, háblame. Oh, Dios mío. Dios mío, no puedo creer que estás aquí. Pensé que nunca te veré de nuevo. Voy a recibirnos ayuda. Hay un beacon de SOS allí. Podemos llamar por ayuda. El beacon? De acuerdo. Lo lockaron en el trabajo, pero mi clarence puede recibirnos. Por este lado. Voy a llevar el PO. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Vamos! ¿Está en un momento? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene las ruedas en todo lugar. Si no ves nada más, escondas. ¿Ok? Abre mi corazón. Te amo, Isaac. Puedes hacer esto. Puedes poner las cosas de la forma como ellos eran. Y hacernos de nuevo. Se va. Ya, supuestamente nos va a mover. Si, que pena. Que seguro. No, no. No, 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 no. Oh, no está en medio. No, no, no. I'm heading back to the mining control room. I'll launch the beacon. You watch out for Nicole. Assuming the system doesn't fizzle out again. Stay sharp. It's better. What to do, right? The truth is, there is a key. There is a key that I created, right? I think it's a key. It's just a key. hay muchos explosivos hay muchos explosivos no sé dónde me están atacando es que me están atacando una armada no sé dónde yo sé que para no sé 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 Claro, no puedo venir para acá Está ya, está bloqueado Vamos a explorar por arriba Voy a callar Vienen a haber más bichos por sacar Vienen a haber más bichos Por lo que veo, si a la rápida no hay nada más Exiting zero gravity Ya, no por acá, bueno Claro No por acá, no por acá No por acá No por acá No por acá Voy a pensar que hay que venir por acá Vamos por acá Ya, la entrega la vamos a dejar Uy, tengo como poca vista Ya, entonces Vamos a guardar acá Nos vamos a dejar hasta acá por padre Aquí llevamos casi 40 minutos Así que desde acá nos despedimos Vamos a seguir con el espacio Cuidado 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 Cuidado